Hola, mi nombre es Guillermo Vallejo y soy socio director de la compañía de Sysnetlife. Sysnetlife comenzó hace 12 años con la idea de desarrollar un proyecto de servicios integrales de internet y nuevas tecnologías. A lo largo de estos años nos hemos ido desarrollando en diferentes ámbitos especialistas desde la experiencia de usuario, las redes sociales, el marketing online, el desarrollo de aplicaciones tanto de front como de middleware y un poco el éxito que hemos tenido hasta ahora viene derivado de que somos capaces de ofrecer una visión global a nuestros clientes y de garantía de éxito a la hora de afrontar esa entrada en el mundo de las nuevas tecnologías y el marketing digital. El principal valor que tenemos es el esfuerzo y las ganas de hacer las cosas bien y la experiencia que nos da el equipo de profesionales con el que contamos y 12 años de recorrido. Para nosotros recibir este premio supone un reconocimiento, un reconocimiento yo creo a tres grandes bloques, por una parte un reconocimiento al equipo, al talento, no solo de los cuatro socios que empezamos hace 12 años sino a los 140 profesionales que conforman a día de hoy el equipo de Sysnetlife. Un reconocimiento también yo creo al esfuerzo, al trabajo bien hecho, al compromiso tanto de los galardonados como de todo el equipo que ha estado a lo largo de estos años con nosotros. Y finalmente un reconocimiento a esos clientes que empezaron confiando en nosotros que nos dieron esas primeras oportunidades y que nos permitieron poner en valor nuestras ideas y nuestras capacidades. Siempre he pensado que el pertenecer a un grupo permite abordar un proyecto empresarial con mayores garantías. La verdad es que pienso que la unión hace la fuerza. El compartir con gente que tiene los mismos objetivos, los mismos problemas, las mismas expectativas que tú, tu proyecto empresarial y que te den otra visión de cómo hacer las cosas creo que aporta un valor que realmente es importante a la hora de ir desarrollando un negocio. En el caso concreto del AGE creo que cuando empiezas necesitas a alguien que te apoye en aquellos elementos que probablemente son más ajenos a tu negocio como pueden ser los recursos humanos, el ámbito legal, financiero, etc. Y creo que en ese ámbito el AGE hace un trabajo muy bueno aportando mucho valor a los emprendedores y a la gente que empieza con un nuevo proyecto. La situación en los últimos tres o cuatro años en España ha sido complicada y de ahí la necesidad de expandir nuevas fronteras y empezar a plantearnos la opción de abrir oficinas fuera de lo que es el ámbito meramente nacional. Nuestra primera apuesta ha sido por México, ya que hay una afinidad cultural e idiomática que nos permite estar más cercanos a nuestros clientes y porque todavía queda bastante por desarrollar todo lo que es el canal de internet y nuevas tecnologías que es en el que nos movemos en México. No obstante en general la internacionalización de cualquier empresa siempre es positivo porque te da otra visión, otra manera de ver las cosas y te permite aportar a tu negocio distintas formas de pensar y de hacer que siempre son enriquecedoras. Las perspectivas para 2013 tienen que ser positivas. Yo creo que al final llevamos años muy duros y los números dicen en concreto la balanza de pagos y tal que cada vez somos capaces de ir a más y de hacer las cosas mejor. Así que soy bastante optimista con 2013. Evidentemente va a ser un año difícil, va a ser un año duro, sobre todo en el primer semestre pero espero que a final de año empiecen a haber ya perfiles que nos den una mayor esperanza y que realmente vayamos viendo cómo vamos saliendo de este bache. En cuanto al negocio no nos podemos quejar. Llevamos tres años creciendo al 35% anual, abriendo oficinas fuera, contratando gente y eso hace que las perspectivas para este año sean bastante buenas. Creo que dentro del ámbito de internet, las nuevas tecnologías, esta crisis ha hecho que muchas de las empresas que hasta ahora no tenían claro el apostar por el canal, empiecen a apostar de una manera más seria y que a través de un buen servicio vayamos viendo cómo esas empresas se van consolidando en el canal y van creciendo con él. Gracias. 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 Gracias.